Música Cuando la sociedad se da cuenta de la importancia de las personas con discapacidad y de lo que pueden aportar la sociedad, el cómo volverlo accesible es muy fácil. Lo que pasa es que si vos no lo haces de corazón y si lo haces solamente por cumplir la ley, no te pones en el lugar de lo que necesita la otra persona. Es muy difícil que un país se meta a trabajar en la accesibilidad si no es obligado, pues desafortunadamente es muy difícil que el ser humano haga alguna cosa en la que no está interesado si no lo obligan. Entonces funciona con discapacidad, con accesibilidad o con cualquier otra cosa. Hay dos panoramas para mirar una ciudad como Medellín. Si miramos a Medellín frente al resto de las ciudades de Colombia, Medellín está muy avanzada. Pero si comparamos a Medellín con otras ciudades del mundo, pues estamos totalmente en pañales. Si nosotros vamos a ver, por ejemplo, en Estados Unidos, incluso en España, en algunos países de Europa, la accesibilidad ya no es un tema de cumplir normas y de cumplir leyes. Ya es un tema que la sociedad lo tiene supremamente claro y cuando diseña, diseña para todos por igual. Pensamos que discapacidad es silla de ruedas y que accesibilidad es una rampa. Entonces todo el que va a trabajar en accesibilidad dice si eso es accesible, ahí hay una rampa, ¿cierto? Hay muchas otras opciones de discapacidad, hay otras personas con discapacidad que tienen necesidades diferentes a una rampa. Incluso la rampa tiene que quedar muy bien hecha. Eso es un error que estamos cometiendo en nuestra ciudad. Se hacen las cosas por cumplir y no se busca una asesoría adecuada. ¿Cómo decirle a las personas cómo lo trato, si lo trato bien, le ofrezco ayuda, no le ofrezco ayuda? Para todo esto también se requiere conocimiento. Nos hemos enfocado mucho en el trabajo a trabajar con personas sin discapacidad, a tratar de cambiar en ellos el imaginario que tienen de la discapacidad. Que no lo miren con lástima, sino que lo miren como una persona, como cualquier otra, que si se le dan las herramientas como a cualquier otra, va a estar en las mismas condiciones. De hecho, la tecnología está hecha para que todas las personas estemos mucho más cómodas y la vida sea mucho más fácil. Para las personas con discapacidad es lo mismo. Entonces, la tecnología empieza desde los detalles. Por ejemplo, un caminador. De hecho, no solamente el caminador. Yo me apoyo para ponerme de pie en una sórtesis que tengo debajo de los pantalones. Me levanto muy temprano por la mañana, me baño con mis hijos, los organizo, desayuno con ellos, mi esposa se va un poquito más temprano. Tengo mi carro adaptado, entonces yo me monto en mi carro y subo mi silla de ruedas sin problema. Vengo a la oficina, estoy trabajando en la oficina todo el tiempo, luego almorzar a la casa. Entonces tengo, digamos que un día laboral como cualquier otro. Y de nuevo me monto en el carro, llego a la casa, estoy con mis hijos y con mi familia. Ya tengo una vida completamente cotidiana y normal. Mi vida es cotidiana porque mi entorno es un entorno que no presenta obstáculos. Pero si vos me pones un entorno distinto, yo ya no soy tan útil para la sociedad como lo estoy siendo ahora. Entonces mi problema, mi dificultad no es mi discapacidad. Mi dificultad serían las barreras. Porque yo me barro en la mitad de la calle y yo qué hago. Yo no tengo cómo moverme, no tengo cómo mirar, levantar la tapa del carro, etc. Entonces las barreras dependen de cuáles son las capacidades que vos tenés que tener y ahí es donde viene el diseño universal. Diseñar para que todos tengamos las mismas posibilidades. Entonces finalmente cuando se logra ver que las personas con discapacidad son parte integral de la sociedad, que aportan cantidades económica, laboral, socialmente, la sociedad se prepara para recibirlos de una forma adecuada y la accesibilidad ya se vuelve parte de su vida cotidiana. ¡Gracias!